Colombia, como proyecto original, fue una marca que se quedó para la historia. Y yo le decía eso al presidente, Juan Manuel Santos. Le decía, bueno, siempre hemos sido diversos. Que viva la diversidad, ¿verdad? Ese es un concepto que está muy actualizado últimamente en la modernidad que estamos, posmodernidad, diría Reinaldo Urrisa, la posmodernidad que está viva y activa, ¿verdad? La diversidad cultural, la celebramos y la aplaudimos, ¿verdad? La diversidad de los pueblos afroamericanos, de los pueblos aborígenes, nuestros pueblos indios, de los pueblos eurodescendientes, de los pueblos mestizos como yo, que tengo aquí, india, negro y blanco. Aquí está, abuela india, abuelo negro y abuelo blanco. Europeo, alguno. Así, mestizo. La diversidad cultural, también, ahora el debate sobre el tema de la diversidad sexual, recorre el mundo entero y forma parte ya de la cultura civilizatoria de la humanidad que está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, nosotros, por mucho tiempo, vivimos regímenes opresivos, represivos. Y nosotros, los que defendíamos las ideas de la izquierda, o populares, o progresistas, por mucho tiempo nos persiguieron, en el siglo XX completo, por lo menos, ¿verdad? El siglo XX, así como en el siglo XIX, persiguieron a todo el que se llamaba bolivariano aquí en Venezuela, y los exterminaron, así como en el siglo XV y XVI exterminaron a los pueblos indígenas, pretendieron exterminarnos a nosotros, los que levantábamos banderas progresistas, populares de izquierda. Qué bueno, que con la llegada de la revolución bolivariana, el comandante Chávez, las ideas reprimidas todo el siglo XX, comenzaron a abrirse campo, y todas las corrientes populares, nacionalistas, progresistas, de izquierda, revolucionarias, tomaron posiciones de mando en gobiernos fundamentales del continente. Eso es muy bueno, para la democratización política de la América Latina y del Caribe. Extraordinario. Ahora, ese empuje nos llevó a acumular un conjunto de fuerzas que hicieron posible la creación de esta unión en la diversidad. Y toda esta reflexión yo la hago, porque es necesario que la hagamos para sumar a nuestra conciencia política. La democracia no existe si no hay conciencia política. La democracia no existe en el aire. Si no hay pueblos con conciencia política, con cultura política, es posible que exista la democracia. Es posible que exista un país desarrollado sin democracia. Sin democracia verdadera, pues. Entonces, estas reflexiones tenemos que hacerlas permanentemente, queridos compatriotas. Sobre todo la juventud. Entonces, hay que irse formando los conceptos más profundos de la democracia. Y yo, estábamos, compañero canciller Elías Agua, y conversamos estos temas. Y lo hemos conversado con todos los presidentes y presidentas. Y le decía, qué bueno la diversidad. Ahora, para que la unión se mantenga, para que la cooperación se mantenga, para que podamos marchar juntos, tenemos que respetarnos nuestros criterios. Tenemos que conversarlos. Y eso es uno de los grandes aportes de esta reunión que ha habido. Esta es una reunión profundamente democrática, donde todos los gobiernos del continente, los 33 gobiernos, han propuesto sus ideas para combatir el hambre, para vencer la pobreza, para avanzar sobre los problemas históricos de la miseria en nuestro continente. En base al respeto más absoluto, cada quien tiene ópticas que aportan en la diversidad para avanzar conjuntamente. Pero en base al respeto, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie puede inmiscuirse en los asuntos de nadie. Nadie debe inmiscuirse en los asuntos de nadie. Nadie debe pretender regir los destinos de nadie. Es un gran valor de la democracia latinoamericana y caribeña y un gran legado de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. El respeto a la soberanía, a la autodeterminación de cada país y la unión en la diversidad. La unión en la diversidad. Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Profundamente hay que cuidarlo. Entre nosotros tenemos que cuidarlo. Porque tenemos que construir una poderosa comunidad. Gracias. Gracias.